Bueno, pues nos encontramos en la Alameda, aquí en el centro de Marbella, una vez más, porque son habituales estos mercadillos benéficos a favor de la asociación, como todo el mundo conoce, Horizonte Proyecto Hombre, que preside doña Isabel, y hablamos con ella. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un año más. ¿Cuánto tiempo lleva ya de que la primera vez que se organizó el primer mercadillo aquí en la Alameda? Además, muy exitoso siempre, porque... 31 años. Es un año ya, sí. Es un largo recorrido y, bueno, la Alameda para nosotros es como nuestra segunda casa. Sí. Y los rastrillos, fíjate, empezamos en el primer año con unas mantas en el suelo, porque no teníamos infraestructura ninguna. Ya con el tiempo, pues, nos hemos ido haciendo infraestructura. Y en el principio era un rastrillo en primavera y otro en otoño. Y ahora son cada dos meses, o sea, todos los meses pares, el primer domingo de cada mes. Fíjate cómo han cambiado las cosas y cómo han cambiado también las necesidades. Realmente hay muchas personas solidarias, a pesar de que los tiempos no son muy bollantes para nadie, pero sí que hay, por parte del pueblo, mucha solidaridad. Fíjate que nosotros tenemos voluntarias aquí desde el principio de los tiempos, vamos, desde que empezamos la primera vez. Hay después otros voluntarios que se han ido añadiendo. Sí, hay voluntarios. Es un trabajo que hay que estar haciendo constantemente, porque el voluntariado también hay que trabajarlo mucho, hay que ofrecerles formación, hay que... comunicación, hay que ser muy... sabiendo que ellos están dando algo. Que pasar un día aquí entero en la Alameda, hoy es un día agradable, pero imagínate en el mes de diciembre que tuvimos un rastrillo, en el mes de febrero que nos hizo un viento y un frío horrible, o en el mes de agosto que también nos cae algún rastrillo. Hay que trabajarlo mucho porque son personas que dan una cosa que a todo el mundo le cuesta, dar su tiempo. Nos cuesta a los humanos más dar nuestro tiempo que sacar algo del bolsillo, ¿sabes? O sea que sí, tenemos la suerte de tener voluntarios, pero creo que también estamos muy atentos a ello. Tenemos también, como muchos años, Arama, que también lleva lo que es la parte del bar para tomar un refresco. Mira, nosotros teníamos, al principio teníamos también incluso la parte de alimento. Pero mira, cuando hemos empezado a abrirnos y a relacionarnos unos con otros, que en definitiva todos estamos ayudando en causas difíciles y complicadas, nos hemos dado cuenta que ellos están muy expertos en el tema del bar y que tienen su experto en esto, en hacer sus paellas. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos conjunto? Pues vamos a hacerlo conjunto. Ellos ayudan a su programa y a nosotros también nos viene muy bien porque nuestros voluntarios que tengan su comida calentita aquí, pues también viene muy bien. ¿Qué necesidades tenéis más prioritaria? Bueno, las necesidades prioritarias ahora es como pasa en todas las entidades. Tenemos, así antes se tenía más ayuda de las administraciones, ahora apenas se tiene ayuda de las administraciones y entonces pues tenemos que cubrir eso porque el presupuesto sigue estando ahí. Nosotros tenemos nueve personas contratadas que tienen que estar para atender los programas y que son personas que son casi de plena dedicación y entonces eso es caro en estos tiempos. O sea, tenemos un presupuesto de 250.000, 260.000 euros al año, reunir eso es difícil y pues tiene que ser a base de hacerte con estas habilidades que son en definitiva también otros proyectos que tienes que estar atento a ellos, organizarlos, programarlos y luego darle la infraestructura que necesitas y contar con el ayuntamiento que también, gracias a Dios en eso es generoso y nos cede la Alameda en los tiempos que necesitamos. También es importante destacar que tenéis tiendas, aparte del rastrillo que organizáis cada X tiempo están también las tiendas, ¿cómo van funcionando las tiendas? Pues mira, la tienda va funcionando bien, la tienda de arriba de la calle Confluencia Galveston con San Antonio es una tienda que tiene productos como los que sacamos aquí a la Alameda y está funcionando bien porque ahora son tiempos difíciles y nosotros tenemos cosas de muchísima oportunidad y además cosas muy buenas, cosas de calidad, muchas cosas con etiqueta, o sea, la gran mayoría de las cosas tienen su etiqueta. Y luego hemos abierto otra solidaria aquí en el centro que la familia del Alfil nos ha cedido un local y ahí hemos puesto una tienda solidaria, también es un centro, es un punto de información y bueno, va haciendo sus pinitos, va haciendo sus pinitos. ¿En San Pedro tenéis también alguna...? No, no, San Pedro no, San Pedro hicimos un tiempo rastrillo y nos cuesta mucho porque mover la infraestructura esta para allá es difícil, es muy trabajosa y entonces tuvimos que dejarla porque no compensaba el esfuerzo con los ingresos, sí. Pues enhorabuena por la trayectoria que lleváis, la labor social tan buena, tan bonita que hacéis, tan desinteresada, todas las colaboradores, de verdad que soy maravilloso todo lo que hacéis a ver. Mira, ahora había unas madres porque ya claro, vienen después de tantos años, vienen las madres y te compran y de pronto te dicen, gracias, gracias por tu labor, digo, no, gracias por la labor de tu hijo, por la labor tuya, porque sin que tu hijo hubiera tenido la voluntad de rehabilitarse y vosotros la familia, la voluntad de apoyarle, nuestro trabajo no sería posible. Entonces la rehabilitación es importante que todas las partes confluyan. Entonces, ¿qué es mérito? Es mérito de la voluntad humana, de ponerse todos de acuerdo y con cariño sacamos a la gente adelante, con los métodos. Y luego nada, recordarle a todo el mundo que hoy estamos aquí, y cuando tú pongas esto, no sé a qué hora lo vas a poner en la televisión, pero que cada mes, el primer domingo, los rastrillos de horizonte que están aquí en la Alameda. Es importante saberlo, todos los meses a primer... Todos los meses pares, todos los meses pares. Y el primer domingo estamos aquí en la Alameda. El primer domingo es el Día de la Madre, ¿no? El mayo, ¿no? El primer domingo que es el Día de la Madre, además. Sí, además pueden venir aquí y por muy poquito encontrar regalos, que a las madres cualquier regalo nos encanta. Yo soy madre y el hecho de que un hijo se acuerde de ti, sea lo que sea, es una alegría. Hay muchas cosas bonitas, hay cosas nuevas también, que donan tiendas de calzado, de ropa, y hay cosas también, tenemos que decir, todo está en muy buen estado, pero hay cosas que incluso está sin estrenar. Sí, además, mira, tenemos voluntarias que tienen, la voluntad suya es tan grande, que si ven algo que tiene algún tipo de deterioro, se lo llevan a casa, lo arreglan, lo lavan, lo preparan. O sea, que todo lo que viene aquí viene ya muy trabajado y muy preparado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Gracias.